Antes que nada quiero rendirle un homenaje, como se le está haciendo estos nueve días, al maestro Pedro Carrión, que fue el pilar que mantiene vivo entonces la traición de los títeres en nuestro estado. Entonces quisiera que le dedicáramos un minuto de aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Apláudale! ¡Gracias! ¡Qué especial! ¡Gracias! 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 ¡Qué bueniento! ¡Alé! ¡Ven, Olex! ¡Están quedando peinando ya! ¡A ver, Ale! ¡Lente para acá! ¡Va a agarrar! ¡Qué chilo! ¡Qué chilo! ¡Ey! Oye, neta que Tlaloc no quiso que te presentara, justamente cuando dijiste comenzamos, riaja. Sí, volteaba y faltaba un detalle, volteaba y faltaba un detalle. Y dijiste comenzamos y toda la lluvia encima.